Pues hoy empieza esta transformación, esta transformación de la Nacional 121A en una vía 2 más 1. Bueno, pues tal y como también los alcaldes decían, esta es una infraestructura, una transformación muy demandada desde hace muchísimos años, que va a mejorar tanto la funcionalidad como la seguridad, un elemento fundamental, dado que aquí hay una media de accidentes de unos 125 accidentes al año, por lo tanto la cuestión de la seguridad era una cuestión fundamental. Estábamos hablando también que hacía más de 10 años que no se hacía una inversión en una infraestructura de carreteras de tanta relevancia y aquí quiero agradecer también la parte del Gobierno de España que también aporta para la solución de esta vía. Vamos a mejorar la seguridad, vamos a mejorar la movilidad de 30 municipios, de unos 11.000 vehículos que pasan diariamente por esta carretera y esto, como digo, bueno, pues este primer tramo se trata de 8 millones de euros, de una obra de unos 8 meses y que esto no solo es una cuestión de movilidad, no solo es una cuestión de seguridad, sino algo que para nosotros como Gobierno es muy importante, que se trata de cohesión territorial, también la mejora de esta carretera. Como digo, aquí hay una financiación muy importante por parte del Gobierno de España, que desde luego la transformación de esta vía será complementada también con la duplicación de los túneles de Almandoz y de Velate.